¡Ales Varela, muy buenas! Hola, Fran, ¿qué tal? Y nada, nos metemos en tu disco duro para alguna de esas fricadas que tanto nos gustan, ¿eh? Hoy nos vas a llevar al Juan Acuña del año 2005. Sí, fricadas, pero a mucha honra. Ahí está, tú eres un friki orgulloso. Sí, señor. Ahí está. Pues lo dicho, vamos a hablar del trofeo Juan Acuña de 2005, que tuvo una novedad, y es que fue en formato triangular. Un triangular, para la gente que no lo sepa, consiste en lo siguiente. Son tres equipos y cada uno juega contra todos en 45 minutos. Es una parte jugando contra todos. Tres para uno, me le llamo. Exacto. En este triangular jugó el Depor, el primer equipo, jugó el Fabril, y como invitado jugó el Birmingham City, inglés, que actualmente está en segunda división inglesa. Y un triangular que fue retransmitido, por cierto, por la televisión de Galicia. El primer partido fue Fabril-Birmingham, un Fabril, por cierto, capitaneado por Dani Cancela, y que tenía gente bastante conocida actualmente. Tenía, por ejemplo, a Carlos Pita, el actual medio centro del Lugo. Tenía a Rubén Rivera, a Iago Iglesias, a Adrián López Piscu. No confundir con Adrián López actual. Eso. Para la gente que no lo sepa, hace diez años... Piscu, estímulo de botas. Exacto. Hace diez años había otro Adrián López, que era central, y lo llamaban Piscu. Y coincidió también con el otro Adrián y, bueno, generaba confusión. Y con carreras diferentes. También estaba Alex Bergantinos, que yo creo que es el nombre más potente de este Fabril. El Fabril acaba perdiendo 0-1 por un gol de penalti de Forssell. El Birmingham City no tenía muchas estrellas, así que lo voy a obviar. Pero ganó ese partido prácticamente en la única ocasión de peligro que tuvo. De lo más destacado que tuvo el Birmingham, creo que fue precisamente Forssell. Sí, fue un delantero finlandés, me parece. Y, bueno, también tenía Emil Hesky, que es un delantero inglés, pero... Sí, un armario ropero. Sí, pero ningún nombre conocido por el gran público, vamos a decir. Una de palcos. En la retransmisión previa de la televisión de Galicia se nos enfoca a gente como Lionel Scaloni o Fabricio Coloccini, que tenían unos atuendos muy curiosos. Vamos a decir que la moda de los 2000, según muchos modistas, es la peor que ha existido nunca. Y viendo a Scaloni y a Coloccini, pues la verdad es que te das cuenta de por qué lo dicen, ¿no? Y otra curiosidad, estaba Walter Pandiani en el palco. Walter Pandiani, que pertenecía desde ese momento al Birmingham, después de pasar cedido la mitad del año de la temporada anterior, estaba ahí en el palco viendo ese partido. El segundo partido fue el Birmingham City contra el Deportivo, que actuó de visitante. Ya estaba entrenado por Joaquín Caparrós, este depor, y sale con tres fabrilistas en el once. El lateral zurdo Ramón, Iván Carril, que tuvo más o menos protagonismo en el primer equipo, y Senel. El equipo es el siguiente, Dani Mayo, con el que hablabas antes en el tiempo de opinión, Ramón, César, Juanma de Guzmán, que jugaba de lateral derecho, Tor Acuña, Víctor Sánchez de Lamo, Momo, Valerón, Luque e Iván Carril. El Deport gana 0-2, con goles de Momo y Luque. Luque, por cierto, literalmente días después era traspasado al Newcastle. Sí, la despedida, fue. Exactamente. Y otra cosa que se me olvidó comentar, este Juan Acuña se disputa en medio de la disputa de la Copa Intertoto, esa Copa Intertoto, en la que el Deport llega a la final. De hecho, es que esta final era el día siguiente, la ida, porque esta Intertoto era final de ida y vuelta. El tercer partido, para acabar, es el primer equipo del Deport contra el Fabril. En el Deport tenemos en la portería Ian Macay, actual portero del Barcín de Forol, y en el... Perdón, en el Fabril, y en el Munua, y en el Deport tenemos a Munua, que es el actual entrenador del Fabril. Y en el Deport volvemos a ver a Ramón y a Senel. El partido acaba con vitoria para el Deport, con 2-1, con goles precisamente de Ramón y de Senel, curiosamente, y para el Fabril marca Efren. En el medio del campo del primer equipo tenemos a Jesús Muñoz. Vamos a hablar un poco de este hombre. Jesús Muñoz es un jugador que fichó el Deportivo procedente del Zaragoza en 2004, que tuvo una presencia totalmente testimonial en este equipo. Nada más ser fichado fue cedido a Altarrasa, y esa temporada parece que era la de su oportunidad para al menos tener un hueco en ese primer equipo. Jugó 16 minutos, y es que no estamos hablando ni siquiera de una promesa. Tenía 28 años en ese momento. Fichaje extraño. Sí, un fichaje bastante curioso. Llegó ya hasta Judito, aquí apenas se le vio nada, como dices, participación simbólica, y su carrera se agotó, se agotó tal cual. Y para acabar, perdona, agradecer y anunciar un canal de YouTube muy curioso, que es Deportivo de la Coruña Vintas, en el que podéis encontrar un montón de partidos, noticias de hace bastantes años. Pues a pasarnos por ahí, a friquear, que se ha dicho. Exactamente. José Antonio Martínez estuvo en control. Alex, gracias y feliz año. Feliz año. Volvemos mañana. Nos vemos mañana.